Andrea Verdugo, esposa de Andrés Villarraga, salpicado por escándalo de corrupción en la ONGRE, es nueva directora jurídica de la Fiscalía. Con la nueva investigación disciplinaria, se pone en el punto de mira a otros altos funcionarios mencionados por el ex-subdirector de la ONGRE. Luego de que el presidente Gustavo Pedro ordenara la salida inmediata de Andrés Villarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia al estar en problemas con los chats que reveló semana, donde sostuvo conversaciones con el ex-director de la ONGRE, Olmedo López, presunto líder del escándalo de corrupción en la compra de más de 40 carros tanques para suministrar agua a la Guajira. Sin embargo, estos presentaron varias irregularidades. Se conoció que la esposa Andrés Villarraga, Andrea del Pilar Verdugo Parra, es la nueva directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Tal y como se ve en la resolución firmada el pasado 19 de abril, la Fiscalía General de la Nación anunció el nombramiento ordinario en el que cita lo siguiente. Con carácter ordinario, Andrea del Pilar Verdugo Parra, identificada con cédula, en el cargo de director estratégico 2 de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, asignado a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Ante reciente escándalo, la entidad tendrá que investigar lo que pasó en la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, en lo cual los testigos necesitan garantías y seguridad. Durante una agenda regional que adelantó Petrum Palermo Huila, hizo referencia a ese caso de corrupción, señalando que ese tipo de situaciones se tiran el proyecto del cambio. Con la nueva investigación disciplinaria, se pone en el punto de mira a otros altos funcionarios mencionados por el ex-subdirector de la UNGRE, como los ministros del Interior Luis Fernando Velazco, de Hacienda Ricardo Bonilla y de Minas Andrés Camacho.